Le llevaron a Jesús Escribás y fariseos Una mujer sorprendida En el acto de adulterar Le llevaron frente a Él Y con la ley le acusaban Esa mujer ha pecado Contra el cielo y contra Dios Y Jesús se arrodilló Y en la tierra escribían Mientras ellos le decían Debemos apedrearla ¿Qué dices tú? Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Que la hace la primera piedra El que se siente libre Libre de pecado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te pregunto ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó No, señor, yo tampoco te condeno Vete y no, 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 Que nace la primera piedra el que se siente libre libre de pecado Que nace la primera piedra el que se siente libre libre de pecado El es de la primera tierra, el que se siente libre, libre de pecado El es de la primera tierra, el que se siente libre, libre de pecado El es de la primera tierra, el que se siente libre, libre de pecado